Esta es una fecha que nos costó muchísimo trabajo y hay que agradecer, hay que agradecer a la gente que colabora, a las decisiones políticas de que esto esté acá, a la gente del hotel que hizo lo imposible para terminar las habitaciones, si no, no teníamos rally, y bueno, al periodismo y a toda la gente, esto tiene un contexto social muy grande y es bueno que lo disfrutemos. Así que les doy la bienvenida. Una fecha muy importante porque es el Rally Nacional. Viene el Rally Nacional y vienen también las otras dos asociaciones, no sé cómo denominarlas, los dos campeonatos, entonces hacemos una sola actividad donde vamos a superar seguramente los 100 autos. Realmente para nosotros es muy importante, es muy importante para toda la comarca, porque tenemos visita de todo el país, ya que tenemos corredores de todo el país, tenemos medios de todo el país y tenemos también a todos los medios regionales y los corredores regionales. Sabemos que es una actividad que les gusta mucho a nuestros vecinos, que llama mucho la atención y que vamos a tener mucha gente, así que bueno, primero decirles bienvenido a todos, a todos los que nos van a visitar, y bueno, dar la mayor hospitalidad como vecinos que se sientan como en su casa para que el año próximo nuevamente se pueda repetir una fecha nacional. Hacía tiempo que no hacíamos una fecha nacional, yo digo 3, 4 o 5 años, ¿no? 3 años, son difíciles, como decía recién Letín, conseguir las fechas nacionales porque todo el mundo se las disputa, pero el hecho de que la hayamos conseguido y en la segunda fecha genera muchas expectativas porque los corredores están con toda la energía del comienzo del campeonato. Eso va a traer mucha competencia, va a traer mucha adrenalina, así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe, el lanzamiento es el día viernes y bueno, es por dos días y esperemos que realmente lo puedan disfrutar tanto los visitantes, los corredores, como la propia gente de ambas ciudades, así que muchas gracias. A pocas horas, pocos 72 horas de haber firmado la habilitación de este hermoso lugar que nos enorgullece y pone a Plaza Huíncul, también a Cotralco, en un lugar de preponderancia en lo que es el circuito turístico de la provincia. Nuevamente, con Letín y las demás asociaciones, APRIN, Dimarco, la Asociación de Volantes de la Comarca, bueno, nos hemos convocado para, entre todos, hacer el esfuerzo, como decía el intendente de Cotralco, amigo Ramón, hacer el esfuerzo entre los entusiastas de este deporte, el automovilismo, el rally, las asociaciones y los municipios para reunir los recursos, tanto humanos, técnicos, logísticos y el dinero que se necesita para llevar estas fechas a cargo. Como decían anteriormente, ser sede de la segunda fecha del rally nacional no es poca cosa, nos pone en vista de todo el país y también seguramente de algunos medios, de algunos países del exterior y bueno, es un momento adecuado para poder mostrar todo lo que tenemos aquí, todo lo que es Neuquén, lo que es Plaza Winkel, lo que es Cotralco, así que por eso es que nosotros nos esforzamos para que puedan venir. Van a venir pilotos de gran relevancia, como saben ustedes, y bueno, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, les vamos a desear como siempre el mejor de los éxitos a nuestros pilotos, que son siempre embajadores, tanto de Plaza Winkel como de Cotralco y como de la provincia de Neuquén, en los distintos eventos que hay, así que estamos seguros que como siempre esto va a salir en forma excelente, invitar a los vecinos que se acerquen a los distintos prime y bueno, que todos disfrutemos, espero que el tiempo hasta ahora nos va a acompañar, así que que todos lo disfruten. Gracias nuevamente por estar, por acompañarnos, y esto es para toda la comunidad, así que espero que lo disfruten, gracias y bienvenidos, que lo disfruten.